Poesía y música, mujer y pasión, remanso y amor, son palabras que describen a la trova yucateca, expresión viva de la cultura popular que jóvenes de entre 15 a 25 años están dispuestos a preservar y difundir entre las nuevas generaciones. Noche envidiosa, guitarrita yucateca, mi mal comportamiento o peregrina se escuchan en la Escuela de Trova Yucateca y Música Popular Juana Careto, donde desde hace seis años adolescentes y jóvenes ingresan para aprender a tocar un instrumento. En esta escuela enseñamos trova yucateca como la parte esencial de nuestro plan de estudios, así como también la música popular a través de diferentes instrumentos. Yucatán es considerado cuna de excelsos troveros en México con más de 100 años de tradición, pero hasta hace seis años no contaba con espacios donde pudiera aprenderse a tocar. Nuestra trova yucateca es realmente una de las formas más genuinas, artísticas, que tiene el Estado de Yucatán. Por tal motivo, el hecho de que los jóvenes la aprendan de una manera correcta, de una manera genuina, voy a repetir, para que después la puedan transmitir, es realmente un acierto del Estado haber contado la fortuna de abrir una escuela de estas características. Hoy por hoy, la trova yucateca no solo es conocida a nivel estatal, sino es muy apreciada a nivel nacional y respetada también a nivel internacional. Aunque las instalaciones de la escuela son modestas, el orgullo y la tenacidad de sus estudiantes, como Miguel Francisco Solís López, son muestras fehacientes de que esta centenaria expresión musical se niega a morir. Es parte de la cultura yucateca, es parte de nuestra cultura. Y querer estudiar algo y no conocer tu propia cultura, pues sería un error. Por eso es que para mí ha significado mucho estudiar acá, en la escuela, en la trova, más que nada los maestros que nos han enseñado la cultura, la música más que nada, la música de aquí. Con información e imágenes de Juan Matú Chalé, corresponsal, Notimex.